La Dirección Estatal de Protección Civil emitió una alerta por lluvias para Michoacán ante la baja presión que se ubica al sur sureste de las costas del estado, con un 20% de potencial para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y 30% en los siguientes 5 días. Este jueves la entidad registrará tormentas eléctricas granizadas y lluvias muy fuertes, principalmente durante la tarde. Tras afirmar que nadie más ha sido campeón desde que él dejó a Monarcas Morelia, el técnico del equipo Ángel David Comiso dijo que el grupo ha carecido de goles y ha fallado en momentos finales porque se encuentra en formación. Más de 170 empresarios michoacanos y ministros comerciales de Europa, Asia y América participaron este jueves en el Seminario de Oportunidades de Negocios en el Mundo 2014, cuyo objetivo principal es vincular a Michoacán al comercio exterior. Con la intención de incrementar la cultura de la lactancia materna entre la población michoacana, que actualmente apenas llega al 47% cuando en los 80 superó el 90%, este jueves se colocó la primera piedra de lo que será el banco de leche materna en la entidad número 19 en el país. Mediante un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social condenó los hechos en que una doctora de su institución asignada en Mora fue secuestrada, golpeada y mutilada y dijo que trabaja en condición con las autoridades policiales para que se esclarezca este caso en el que al parecer ya rindió su declaración la afectada.